En fin, no comprendo. Hola. ¿Qué pregunto? Yo también tengo mi caballo dentro. ¿Qué te hagan? Sí, no. Tranquilo, son las luces... ...de arriba. Es algo muy importante. ¿Hay alguien pegándose? Es el caballo. Creo que... ...a... ...hay un caballo abajo. ¿No? Sí, sí, no. Pero es un... ...es un... Super bien. Hola. No, no, no. No, no. No, no, no. Sí, me quedas aquí en cabina contigo pensando. Voy a leer un poquito. A ver, vamos. Va a sonar ciertamente cliché, pero... ¿Hay un médico en la sala? ¿Ve a borrar algún caso? ¿Cómo que hay un médico en la sala? A ver, ¿cómo te digo yo esto? Creo que ha habido un incidente. No, 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 no. Manténgalo lo más cómodo posible hasta que lleguemos y ya llamamos un doctor. No se preocupe, yo la mantendré en brazo. Ya, de acuerdo. Se murió con el aire. No se preocupe, yo la mantendré en brazo. No se preocupe, yo la mantendré en brazo. Solo vengo a preguntar, ¿cómo coño has muerto? No tengo ni puta idea. Estaba de repente quieta y he hecho... Tartal. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasa? ¡Uy, uy, uy, uy! Estoy viendo movimientos raros. Me quedo mejor aquí en el centro. Yo pensaba... ¿Sabes lo que yo pensaba? ¿Dónde yo? Que se había bugado el caballo, se había vuelto invisible y te ha dado una cosa hasta por ir Que guau ¿Huyentaste eso el caballo? Si Ah, vale Pues... Ole, lo consiguió... No, ya no ¿Qué pasa? No, que nos habíamos quedado encallados No jodas Habíamos, habíamos O esto va muy lento o a mí me está dando la... Es que si te pones en la parte de adelante, se me dio jaja No estoy en la parte de adelante ¿Me va a la parte trasera? Eh... Mira mi directo No, es el final Hay una francesa volador You are my sunshine You are my sunshine You are my sunshine You may be happy arse ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Dios eres tú! El hermano es Jesucristo Oh, hermano es Jesucristo You may be happy Perrin, sube un poco hacia el centro Ahora, trata de su escala, ahí Puedo ver, por cierto Nada Yo jure Están todos a bordo o no puedo ver bien Como si supieras, Finn Se me escucha bien el director Eh, sí, pero te puedo sumentear si quieres Es que va a... ¡Gracias! 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 Más o menos se tarda 9 minutos y 10 segundos Dejamos... ¡Ehh... sí! en alguna forma más relajante No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Estás bien, Chilo? Se me va a matar el suegro al final. Espera. En teoría tiene que ser aquí cerca. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Seguramente se encuentre bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, es de noche... ¿Estás bien? No, es de noche... ¿Qué dicen que no se puede entrar? disculpenme por querer seguir la ley, vas con la ley de la mano y todavía no te atreves al hijo de tu madre dios mío, de verdad ah mira que conocí a una muchachita muy guapa, ahí al fondo de eso está uy, uy, si no, cuéntase, cuéntase no hace mucho tiempo dios que me crien estas calles, entonces ya no hay rincón que lo conozca ay ahora en serio creo que se ha ido a por... pues como su caballo no se va a nadar por cerca de una milla, no se... la habrán dejado ya eso es perro, eso es perro por la zona de Rhodes, más o menos lo más probable ay dios mío eso va a sacar unos brazos de Marine te imaginas que no nos dejan entrar imagínate oye, yo me río me río por no llorar ay dios mío yo tengo que pensar algo rápido ahorita me les uno, ¿ok? tranquilo chilo no se me preocupe buenaaas eh, priviat buenas holaa, buenas noches buenas, buenas ¿Cómo se encuentra? Voy a pensar un momento No se preocupen ¿Qué tal están, caballeros? Bien, 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 bien ¿Y usted? Todo bien, me iré trabajando Eso está bien Eso está bien No se puede, ni la caverna Me lo van a destrozar todo Eso iba a decir yo Detenerlo, detenerlo A mí me estaba bebiendo la gente A ver, por favor Señor Vin ¿Qué se hace así? Disculpe, pero no se dejaba Bueno, ahora vengo Bueno, voy a llegar Ay, Dios Qué viajesito ¿Ah? ¿Qué bien?